Bueno chicos y chicas, vamos con algo diferente, vamos con cine en este caso y con unas imágenes que desde luego estaban siendo más que esperadas, ¿no? La difusión de las primeras imágenes oficiales de la película de imagen real de La Bella y la Bestia, que desde luego es uno de los clásicos Disney con mayor éxito junto al Rey León Y que bueno, ya sabéis que estrena su película el próximo año 2017, una película que tiene muchísimos ojos detrás, bueno ha habido muchísimas previsualizaciones de la película Muchísimos pases previos para que usuarios privilegiados viesen imágenes de la película y bueno, el problema es que no podían decir absolutamente nada Bueno pues ya hay publicadas estas que estamos viendo en Entertainment Weekly, se publicaban dichas imágenes donde hemos podido ver los diseños de los personajes más importantes La Bestia como podéis observar y concretamente yo quería dar aquí una opinión porque es cierto, navegando por foros, por diferentes redes y demás Opiniones de fans de toda la vida de La Bella y la Bestia que bueno, recuerdan a sus personajes como eran en las películas de animación Pues se han sentido decepcionados al ver imágenes como la que estamos viendo ahora mismo que yo creo que es la imagen más fuerte, la que más ha conmovido, la que más ha golpeado un poquito Y ha chocado bastante en este caso, deciros que no todo es tan pésimo, yo personalmente, mira ahí tenemos una imagen de animación de los dos personajes Bueno, concretamente Lumière, La Bella, para los que no lo conozcan, que es el personaje que más habría cambiado Y esta otra imagen también la he traído para que veáis porque esto se filtró hace tiempo, el reloj es casi igual que lo que se ha visto finalmente Pero Lumière iba a ser más parecido a lo que era en animación, aún así no terminaba de convencer a todos los fans A mí personalmente ese último diseño sí que me gustaba, pero bueno, vamos por pasos, vamos a ir si os parece para no liar mucho Imagen por imagen de La Bella, la verdad, creo que no hay nada que comentar, yo creo que la indumentaria está bastante bien No va a ser exactamente igual que en la serie, perdón, la serie, que en las películas de animación Creo que está bastante bien representado y poco más se puede sacar de ahí En cuanto a escenarios, localizaciones y demás, parece que va a ser bastante fiel y creo que lo han hecho con bastante estilo Ahí tenemos a Gastón y la verdad es que es un personaje que a mí nunca me ha gustado, creo que realmente representa lo que es Tampoco tengo mucho más que comentar en este caso, ahí no me he llevado ninguna decepción ni mucho menos La Bella con su padre, vuelvo a repetir, hasta aquí todo muy bien Y aquí en esta imagen ya vemos el diseño de la bestia, ya se intuía que esos cuernos iban a parecer así de exagerados Por alguna que otra imagen, también el logotipo de la película que también intuye esos cuernos ¿Qué deciros? Pues sí, le da una imagen... es que por un lado le da una imagen bastante elegante Y creo que los cuernos también es algo bastante representativo de una bestia En este caso en imagen real creo que lo representa bastante bien Pero es cierto que difiere bastante de esa bestia que hemos visto Y que esos cuernos no parecían tan de toro como se ven aquí Esos cuernos de bestia que se ven en la película No se ven muy de cerca la bestia Por tanto me gustaría también deciros que son imágenes congeladas De momento no hemos visto absolutamente nada en movimiento Así que ahora estamos comentando sobre imágenes congeladas Y esto cuando veamos un trailer en movimiento con estos diseños y demás Supongo que cambiará mucho la opinión En cuanto al diseño de la bestia, bueno pues entiendo que haya gente que a lo mejor no la haya convencido del todo A mí me parece elegante, me parece que sí, que queda bastante bien Y creo que puede cuajar perfectamente Aquí tenemos otra vez a Gastón Y esta, esta es la imagen La imagen que más choca Sobre todo por dos personajes en este caso Porque yo creo que los de los laterales Bueno, el plumero también tiene su cosa Pero el reloj yo creo que está bien Yo creo que para hacer una película realista Con elegancia y demás Y tan barroca Yo creo que está bastante bien el diseño O sea, tampoco van a poner un reloj de dibujos animados Acordaos como era el reloj de las películas de animación Es imposible que nos pongan ese personaje así A ver si tengo por ahí la imagen para mostrarla Ahí lo tenemos Es imposible Ver eso en tres dimensiones no pegaría en una película realista Pero bueno, vamos a ver esta imagen La tetera, la señora Potts Está en el centro De verdad Hacer la cara en un lateral Y además que parezca un dibujo Yo, sinceramente, es un diseño No sé cómo han llegado a este diseño Sinceramente También puede que haya sorpresas Oye, quizá luego ¿Quién sabe? Quizá luego se gire Y nos den alguna sorpresa con este personaje Pero sinceramente Lo que he visto ahí No me... No, no me convence absolutamente nada La señora Potts Es muy característica Todos conocemos a la señora Potts Con su nariz La nariz de la señora Potts Tiene que ser El... El lado de la tetera Por el que sale la leche Es que tiene que ser Por la leche Por el que sale el té Tiene que ser así De verdad O sea, la nariz de la señora Potts Es su nariz No es esto que Tener una cara que parece Yo lo comentaba hace tiempo Me recuerda A las caras de Belmez Es que recuerda eso, ¿no? La cara de la señora Potts En el lateral de la tetera No me pega absolutamente nada Sinceramente Las cosas como son Y bueno, en cuanto a Lumiere Lumiere tiene también Tiene también su cosa Este era el diseño Este que estamos viendo ahora Este era otro diseño filtrado En los cuales los dos personajes Me gustan más Que los que se han mostrado Como diseños finales Si hubiesen sido así A mí me habría gustado más Fijaos lo que os digo Lumiere Ahí se parece mucho más Al diseño original Que es este, ¿no? Lógicamente Mucho más realista Un poco más feo Porque claro Es que estos dibujitos Molan mucho, ¿sabes? Son los personajes Con los que hemos crecido Desde pequeños Y... ¿Qué queréis que os diga? Si hubiese sido así A mí me habría encantado Pero es que esto Esto que veis aquí Esa persona Con fuego en las manos Con una vela encima Es que ese es el diseño Por el que se han decantado De Lumiere Y no... Creo que no guarda Relación en absoluto Para nada Con el diseño original De Lumiere Lumiere es Para muchísimos fans El personaje más querido De... De la Bella y la Bestia Y de verdad Me parece Súper triste Que... Que hagan esto Con él O sea Es que me parece Muy triste Que... Que cambien Tan radicalmente El diseño No sé Por qué Lo habrán hecho Supongo que por cuestiones De animación Pero... De verdad No... Con los avances Que hay hoy en día Creo que se podría haber sacado Una animación muy buena También del otro diseño No... No entiendo esto De verdad No... Lumiere creo que es Lo más chocante Que hemos visto En estas imágenes Y... Y qué deciros Eh... Decepción De momento Podría haber... Haberse llevado el corazón De muchos fans Esta película Y bueno Al final va a ser Una película más De las películas De imagen real De Disney O por lo menos En cuanto a diseños Yo creo que podían haber Tenían que haber sido Un poquito más fieles Con esta película Tendrían que haber Tenido un poquito más De cuidado Porque... Estos personajes Ya digo que son Bastante más conocidos Que otras películas De Disney Hemos crecido con ellos Y bueno Que los cambien radicalmente Pues choca bastante ¿No? ¿Por qué no se habrán quedado Con este otro diseño? Bueno De todas formas Igual estoy hablando Por hablar Y luego nos dan sorpresas Y vemos más imágenes Y trailers Y oye A lo mejor hay sorpresas Ahí Quién sabe Todavía queda una pequeña esperanza ¿No? Y vosotros ¿Qué opináis De estos diseños? De las primeras imágenes De la película De la Bella y la Bestia ¿Qué opinán? ¿Qué opináis?